hola bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de aviación my to plane comunicaciones aeronáuticas lo que tanto nos gusta escuchar pero por las características de las mismas es un poco complejo entenderlas pilotos y controladores en particular hablamos muy rápido y aparte la frasología es técnica entonces cuando tenemos la oportunidad de escuchar una grabación una comunicación aeronáutica entre pilotos y controladores no entendemos mucho pero hoy les voy a explicar qué significan algunos de los apartes de las comunicaciones aeronáuticas que usualmente tenemos nosotros en la torre y centro de control bienvenidos las comunicaciones aeronáuticas que vamos a escuchar a continuación son comunicaciones cuando yo estaba controlando hace un tiempo es más la pista que van a escuchar es la pista 1-3 derecha hoy en día ya es la 1-4 derecha la pista sur en una de sus orientaciones es una grabación que se logró para capacitación y hoy tengo la oportunidad de compartirla con ustedes entonces sin más demoras empecemos a escuchar las comunicaciones aeronáuticas bien en estas dos primeras comunicaciones yo autorizo al vuelo galápagos 8377 a despegar y autorizo al tampa 4257 a aterrizar obviamente la grabación es modificada para que hagamos rápido el vídeo el galápagos yo sin embargo le digo que en lo practicable sin detenerse que quiere decir que el avión entre a la pista y no se detenga sino entre a la pista y una vez esté alineado con la pista acelera eso es una una maniobra que usualmente los pilotos realizan y para el tránsito aéreo es una maniobra que se ganan segundos valiosos en la operación de un aeropuerto grande y el tampa reporta que está a dos misias de finales más o menos unos tres y medio kilómetros de el inicio de la pista para aterrizar él notifica que está en ese punto y yo le emito la autorización de aterrizaje que hay que tener en cuenta para una autorización de despegue una autorización de aterrizaje si yo tengo la posibilidad a ver la la pista que la pista esté libre de obstáculos otros aeronaves vehículos animales personas es la comunicación típica estándar para un una autorización a ingresar a la pista a despegar y cambiar con el control salidas yo inicialmente le digo al vuelo de icifly que es una tr que rueda posición y mantiene es decir que entra a la pista todo lo contrario al vuelo de galapagos que escuchábamos al principio debe mantener posición entonces los pilotos entran a la pista se alinean están en total cabina estéril es decir guardan silencio y esperan a que el controlador emita la autorización de despegue eso se hace para ganar tiempo porque quizá antes de ese icifly había otro avión despegando o acaba de aterrizar un avión entonces mientras ese avión va a salir de la pista este puede ingresar y mantener es muy importante una vez la pista está libre se le autoriza a despegar y una vez en el aire es cambiado con el compañero del centro de control para que continúe su vigilancia radar y su vuelo normalmente avianca 256 torre buenos días adelante buen día van a proceder del final 2 3 0 0 solicitamos coordinar si es posible 3 6 0 recibido avianca 256 espera nivel de valor 3 6 0 haciendo vía el procedimiento mantiene afuera mantiene afuera atento 3 6 0 coordinando recibido gracias 2 5 6 avianca 256 yo le pregunto si va a proceder nivel final 3 6 3 0 0 que significa esto los aviones van a despegar ascienden y tienen un nivel principal que es el nivel de crucero los aviones la gran mayoría de aviones comerciales vuelan entre 32 mil pies y 38 mil pies son los rangos normales no quiere decir que más alto más bajo no se pueda pero normalmente vuelan en estos rangos y en el plan de vuelo de este avión que acaba para cancún estaba a nivel de vuelo 3 0 0 entonces yo le pregunto porque es muy bajito para ese avión si va a proceder final y él me dice que solicita coordinar 3 6 0 o sea que está en el rango normal la pista que es una superficie muy grande en cualquier aeropuerto esta pista puede verse obviamente afectada por condiciones meteorológicas o por condiciones contaminantes cuando llueve cuando llueve muy fuerte la pista puede estar mojada encharcada inundada yo le digo que la pista está húmeda porque seguramente había llovido y una vez deja de llover y se va secando la pista la superficie visualmente cambia su color y ya no está mojada ¿qué implica eso? ¿qué implica eso? va a implicar en la característica en la acción de frenado de las aeronaves eso incide directamente en el frenado de las aeronaves y también eventualmente en el despegue cargo jet heavy 926 buenos días continuo junkie approach runway 1 3 right number 2 cargo jet 926 heavy runway 1 3 right cross wind bien ahí hay comunicaciones hay tres comunicaciones con dos aeronaves el cargo jet que es un Boeing 767 igual a este avión recuerden que los cuadros están disponibles por si quieren comprarlos es un Boeing 767 de carga viene de Miami creo y inicialmente yo le digo que continúe el acercamiento hacia el aeropuerto y una vez pueda emiter la autorización de aterrizaje le emito la autorización de aterrizaje y la segunda instrucción que yo le doy es un vuelo de LAN Colombia que está en el punto de espera si tiene el 767 a la vista que una vez cruce ese avión él puede ingresar a la pista y esperar a que la pista quede libre para ser autorizado a despegar en la parte que sigue a continuación yo tengo tres vuelos de avianca en este caso en un momento específico dos llegando uno saliendo sin embargo se van a dar cuenta en la comunicación en las instrucciones el controlador cómo agiliza los vuelos y de acuerdo a cómo se están moviendo los aviones uno prepara a los pilotos para determinadas situaciones ya les voy a explicar por qué escuchamos el audio 8407 tiene a la vista al Airbus próximo a Santa Ruedas Aprobativo Detrás del Airbus Rueda pues se mantiene 1-3 derecha detrás a la altura de Kilo 3 Paso de Airbus en final ingresé pues se mantiene detrás desde Kilo 3, Avianca 4-0-7 Correcto, 2.530 metros de pista disponible 8407 Y a Kilo 6, Avianca 0-5 Recibido, Avianca 4-8-8-8, atento, pista libre, prueba de aproximación frustrada Atento, Avianca 4-8-8-8 Avianca 4-0-7, prepare inmediato, el Airbus precedente sale por Kilo 6 Y listo, Avianca 4-0-7 Avianca 4-0-7, 1-3 derecha, viento cruzado 0-4-0-0-3, autorizado a despegar Autorizado a despegar, 1-3 derecha, Avianca 4-8-8, pista 1-3 derecha, viento cruzado 0-4-0-0-3, autorizado a aterrizar Autorizado a aterrizar, 1-3 derecha, Avianca 4-8-8-8 Bien, entonces, hay una Avianca, hay un Airbus de Avianca que está listo para salir Pero va a salir desde una intersección ¿Qué es una intersección? No es la totalidad de la pista Sino es como, si se quiere, una parte de la pista Realmente es una parte de la pista ¿Por qué lo hacen? Porque no necesitan toda la pista Es normal, eso está en los manuales del avión, de la aerolínea Los pilotos lo saben, nosotros lo conocemos Entonces, este vuelo en particular solicita esa salida desde esa intersección Y se puede autorizar normalmente El primer avión que aterriza, seguramente por las condiciones No sale por la primera calle de salida que debe salir O sea, aterriza, frena y debería salir Sino sigue por la otra Eso es tiempo de ocupación en pista Entonces, imaginen la situación Está un avión en la pista El otro está, acabo de aterrizar y está próximo a salir Y hay otro atrás para aterrizar Eso pasa constantemente en aeropuertos de alto tránsito Entonces, lo que yo les digo a los pilotos Es conciencia situacional de todos Y que estén muy pendientes y muy listos En el momento que yo les doy las instrucciones Y así es Preparo al avión que está atrás para aterrizar Para que eventualmente efectúe una aproximación frustrada Recordemos que es no aterrizar y continuar con el vuelo Es una maniobra que está establecida Que es más segura eventualmente Eso lo hacemos para agilizar el tránsito Los pilotos Hay un trabajo en equipo constante entre pilotos y controladores Que es importantísimo Recuerden darle like, suscribirse y compartir el canal Coméntenme si este ejercicio les gusta Tenemos por ahí una grabación en inglés A ver si les gustaría escucharla Lanchile 575 pesado, doctor Muy buen día, este es el Lanchile 575, adelante Buenos días, a la salida del Airbus de Avianca Rueda posición y mantiene pista no tres derecha a la salida Una vez, a la salida del Avianca Airbus 320 La pista no tres derecha, autorizado posición Y mantener uno tres derecha a la salida Lanchile 575 pesado Lanchile 575 pesado, pista no tres derecha Avento cruzado 050, grado 0-3-2, autorizado a despegar A despegar uno tres derecha a Lanchile 575 Avianca 9351, pista uno tres derecha Viento cruzado 050, grado 0-3-2 Autorizado a aterrizar Precazones a la turbulenta El 787 rota posterior Kilo 5 A aterrizar uno tres derecha Avianca 9351, grado 0-3-2 Bien, un vuelo de Lanchile es un Boeing 787 Y en la fraseología nosotros decimos pesado La categoría de estela turbulenta Recuerden que los aviones al desplazarse Generan un flujo Y una vez están en el aire Generan una turbulencia Un tipo de turbulencia que lo conocemos como Estela turbulenta Entonces cuando los aviones son de estela turbulenta Pesada, como el Boeing 787 de la TAM En la fraseología uno tiene que decir pesada Tanto el controlador como el piloto Entonces el piloto y el controlador Generan una conciencia situacional Para las otras aeronaves que están ahí Una vez el vuelo de Lanchile despega Yo le informo a un vuelo de Avianca que va a aterrizar Que tenga precaución con la estela turbulenta de ese avión Entonces es decir que puede haber un flujo de aire Que va a estar sobre la pista Y que eventualmente lo va a sentir el piloto En el momento del aterrizaje La primera instrucción es una instrucción normal a un vuelo de Avianca Para que una vez despegue el Boeing 737 de Aeroméxico Ellos ingresen a la pista Entonces así los pilotos ya entienden en qué momento rodarán a la pista Ya tienen que estar todos listos En ese momento nosotros como pasajeros tenemos que estar juiciositos sentados Los tripulantes muy pendientes al despegue Y ese es el momento que el avión va a ingresar a la pista En la segunda comunicación Yo le reautorizo el nivel de vuelo Es toda la situación contraria a lo que les explicaba al principio Yo soy el que asignó el nivel de vuelo Por alguna razón en particular Para finalizar Quiero que escuchen como es un saludo Cuando por ahí nos cruzamos dos amigos en frecuencia Muchas gracias a todo el personal aeronáutico Que nos encontramos por ahí en los aeropuertos Y compartimos alguna tertulia pequeñita en algún aeropuerto Viva Colombia 5908 Torre tiene a la vista aeronave en final Muy buenos días Viva Colombia 5908 Con la aeronave en final a la vista Viva Colombia 5908 Recibe detrás de Avianca en final Rueda pues se mantiene una tras derecha detrás Detrás del aeronave en final Robamos a posición 1-3 derecha y mantenemos detrás Confirma el ajuste antimétrico por favor 1-0-2-8 1-0-2-8 Colombia 5908 7-3 Mauricio 7-3 Happy Flight 7-3 Cordial saludo Cuando nos cruzamos con algún amigo o amiga En la frecuencia aeronáutica Una cordialidad es decir 7-3 Entonces a todos muchas gracias por haber estado acá Algo que este Capi amigo de viva me pregunta Es el ajuste altimétrico Esa es la presión atmosférica sobre el aeropuerto en ese momento Porque la presión cambia durante todo el día Y eso indica obviamente la capacidad del avión para despegar El rendimiento de los motores Las velocidades a determinar Espero les haya gustado este video muy interesante Que quería hacer hace un ratico Cuídense mucho Risas, pasión y aviación Los saluda My2Plane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!